Una invitación abierta a todas, todos y todes a caminar con nosotras y nosotros este 17 de mayo, del Parque Bicentenario al Parque 5 de mayo, haciendo tres paradas, una en la tercera poniente y un pronunciamiento con respecto a las muertes de los homosexuales de 1991 y 1992. Hacemos una parada más en el Parque Central para que la gente sepa cuál es el motivo de nuestra marcha y la última en el 5 de mayo, en el templete que está adentro del 5 de mayo, donde vamos a llevar a cabo el pronunciamiento y el cierre de la marcha. El 17 de mayo, las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, salimos a marchar precisamente para que toda la sociedad heterosexual, que también es parte de la diversidad, nos acompañe y sepa que este día fue liberada, olvidada, quitada y sacada de las enfermedades mentales la homosexualidad. En 1990 la Organización Mundial de la Salud determinó que ser homosexual no es ser enfermo y eso para nosotros es una alegría porque sabemos que no somos enfermos, simplemente somos homosexuales, diferentes. Entonces, la diferencia para con los demás está únicamente en nuestra intimidad, con quién queremos estar. En lo demás, trabajamos, comemos, bailamos, vamos a los cines, pagamos impuestos, venimos a las marchas del día del trabajo, hacemos todo lo demás que la demás gente. Entonces, no tenemos ningún problema con convivir con la sociedad, que la sociedad heterosexual no la tenga con nosotras y nosotros. ¿Qué esperamos este día? Reivindicar nuestros derechos. Queremos que el Congreso del Estado de Chiapas reconozca la condición del deseo de tener matrimonios igualitarios entre hombres y entre mujeres. Queremos que esa ley no quede en la congeladora, que se muevan nuestros diputados porque nos están alcanzando los demás estados. Tabasco el día de ayer pronunció que va allá por la ley del matrimonio igualitario y esperamos que Chiapas no se quede rezagado. A partir de las 5 de la tarde, saliendo del Bicentenario, 17 de mayo, es la cita. Allá los esperamos.